Dale, dale. Dragon Ball. Son los pibes. Y las pibes. Arribillas. El tráiler de Dragon Ball, pero versión super. De Sparking Zero. ¡No! ¡No! ¡Van a meter GT! ¡Qué copado, loco! No se la esperaba a nadie esto, me parece. O por exagerar, lo digo, pero... No me digas que viene el Super Saiyan 4. ¡Oh, no! ¡Qué nostalgia! ¡Para mí, quiero saber si acaso tú quieres bailar! No, este juego va a ser una experiencia súper entretenida. Por momentos no al nivel de FighterZ, hay que decir eso. Pero bueno, estamos hablando de un juego en 3D, no es 2.5D como FighterZ, que se puede permitir ser más parecido a lo que es el dibujo original. Oh, ahí viene, eh. Ahí viene la transformación. ¡Qué preciosidad! Pá, por favor. Por momento. Por momentos no voy a los personajes un poco como chupados, ¿no? Medio estrechos. Más flacos de lo que deberían. Con la cara un poco más achatada De lo que tendrían que ser Mirá lo que es eso La gente está volando La gente pensaba que iba a ser de Super Pero de Dragon Ball Super, no de GT Mirá lo que es ese Gogeta Todo fachero Y fachero No, no, me sorprendió totalmente A ver ese Gogeta Ahí está Función No, estoy sin palabras Qué manera de terminar Mirá que hay gente que no le gustó GT Pero para mí GT Es mucho mejor Que casi todo Dragon Ball Super Ah, bueno Re completa le hicieron Ya está Ya me compraron, gente Ya está Uy Esto Tiene pinta de que ahí Se vienen los DLC, ¿no? ¿Y cuál sería el personaje jugable? ¿Tu prima? Ah, seguía con esa, viste No, gente No lo puedo creer Qué belleza Qué belleza Algo que acabamos de ver Uno de los Tres minutos Mejor invertidos En la historia Un tributo Akira Toriyama Y algo Chiquitito Rado Adorable Yo tengo una remera Si sabía eso Me lo ponía Mi tamaño No tiene nada que ver Con eso Dice Ayudame Giru Le dice Qué bien Que se ve esa parte No, no puedo creer La iluminación En esos momentos Donde Se ven esos rayos Viste Esas partículas De los poderes Es Tremendo Voy a pausar Cuando vea algo Que no me gusta Y creo que esto Se ve Asquerosamente horrible Pero bueno Son esos momentos En los que son tan rápidos Que la dejas pasar Pero bueno Ahí como que en unos segundos Los percibís Mirá lo que se hace La iluminación Uno que está capaz En un momento difícil Ve esto Y se le sube el ánimo Y me motiva A seguir vivo Porque Dragon Ball Es una razón de ser No me vas a decir que no Si sos fanático Lo entendés Puede ser una de esas razones Es por la que uno Es optimista ¿No? Gracias a esto Puede ser más optimista Aún Mirá lo que es Esa preciosidad De transformación Impone de respeto Aura Aura de Goats Tiene Ojo El Osaru Punk Le decía Ah no No está perfecto Pensé que tenía La cara más achatada De lo que yo pensé Uh Qué bien No No Para Dejame poner esa parte Mirá lo que es esto Es la serie O sea Ves que te digo A veces Lo que tiene que ver Con la iluminación Las sombras ¿No? El sombreado Del personaje Tiene las capas De color Pero Las tonalidades Perfectas Tiene Esto Vos me lo mostrás así Y es literalmente El anime Después el movimiento Obviamente se nota Después Es muy en 3D No estoy descubriendo nada Pero Es espectacular Mirá mirá Esto Es lo que te digo La iluminación es clave Dragon fist El puño del dragón No Locurón Bueno acá Los peró Las tetas Vegetta Parece Una exageración Del pecho Pero Como que La cara Más chiquita De lo que debería Quizás Esos son los momentos En los que digo Viste Es más Vos lo tapás Con la mano Ahí donde se le sale El pelo Por los costados Parece el pelo De Vegetta De toda la vida Y las tetas De la signa Y esta la rubia Que no me acuerdo El nombre Pero que pedazo De trailer ¿Eh? ¿Stronger than me? A ver Bueno hasta ahora Muy bien Y acá Bueno se ven Horribles Los personajes Parece que se pasaron De falopa Toda la madrugada Se la pasaron Jugando a la ruleta Rusa Como que Vegetta Parece que Tiene otro cuerpo Viste Y la cara Muy chiquita O lo tendrían que haber Contraído un poquitito Más al cuerpo Para que sea Como más fiel Al personaje Parece que tiene Casi el mismo tamaño Que Goku Y hasta los mismos Músculos O sea que O sea que en físico Sabemos que Nada que ver Pero bueno Como es todo rápido Quizás No lo notas así nomás Esto se ve increíble Uff Ahí cuando Cuando hunde La pera para abajo Se les aparece La pera de la nada Pero bueno Son detalles Viste Nada más Es como que Yo lo quiero muy perfecto Para lo que tiene que ser Pero va a ser Súper entretenido Tiene una pinta Esto es Esto en una Playstation Sbox Series X Va a ser tremendo Che Que emocionante Con esa música Encima Y los fielgues Probablemente Se venga El mejor juego Dragon Ball De lo que es Dragon Ball No juego de pelea De Dragon Ball A ver si me explico El mejor juego De pelea De Dragon Ball Para mi De la historia Es Fighter Z Pero el mejor juego De Dragon Ball Que embarque Todo el universo Todo lo que es Volar Transformarte En plena batalla Cuando vos quieras Y demás Todo eso Lo que lo rodea A lo que es la serie Tiene que ver Con este juego Sparking Zero Para mi va a ser Junto con el modo historia Y demás El mejor juego De Dragon Ball Abarcando todo Lo que lo completa Y lo que hace Decir Que es un juego De Dragon Ball Hecho y derecho Es un juego de pelea Como ya sabemos Mortal Kombat Guilty Gear Sabemos que Para mi Fighter Z Es el mejor juego De lucha De ese tipo Y también De Dragon Ball En cuanto a lo que es la lucha La lucha así cerrada O simplemente De lucha Bueno En Steam Todavía no anunciaron Los requisitos Así que para mi Que falta un trailer más Y ahí Ya lo tendrían que anunciar Puso a bailar Danza Cuduro Al pelado Al cabeza De Happy Birthday Así que bueno gente Espero que les haya gustado Mucho el video Déjame en los comentarios Que te pareció Nos vemos en otro video No te olvides De pasarte por el canal Y gracias por estar Y haberte quedado Hasta el final